Pro Futura, atención, Pro Futura, alerta para el 2050. La miopía provisional podría dejar al 80% de la población de adultos mayores sin una pensión adecuada. Pues la miopía es una condición que conlleva que no se pueda captar con claridad la luz. Mientras más lejano es el objeto, más borrosa es la imagen que llega al cerebro. Haciendo una analogía con esto, la psicología identificó que de la misma forma que la miopía en el comportamiento humano, cuando más lejano es el futuro, este es percibido por el cerebro como más borroso o indefinido. A esa condición de no poder percibir una claridad, el futuro lejano y no poder, por lo tanto, tomar decisiones adecuadas con respecto a este, se conoce como miopía del comportamiento, pero ¿qué causa este problema que afecta a las sociedades en todo el mundo? ¿Qué consecuencias tendría y cómo solucionarlo? Bueno, de acuerdo al especialista en mercados de capitales y AFP, José García Puntriano, de Pro Futuro AFP, se debe tener en cuenta las siguientes señales para saber si se está en una situación de miopía previsional. Hay algunos aspectos. El primero, no tener conciencia del futuro, no tener las necesidades insatisfechas, ver el ahorro para la pensión como un descuento, castigo o pérdida. Y el último punto, subestimar la edad que vivirá. Es lo que señala. Señala, ¿no? Y en el primer punto dice de no tener conciencia del futuro, diversos estudios han determinado que mientras más joven es la persona, mayor grado de miopía provisional tiene a tener. En el punto dos, sobre las necesidades insatisfechas, esto lleva a buscar cubrirlas hoy con algún antecedente o excedente que se posea en lugar de ahorrar para después. En el punto tres, ver por el ahorro para la pensión como un descuento, castigo o pérdida, no se aprecia como un beneficio para el futuro. En el punto cuatro, subestimar la edad que vivirá en el Perú. La esperanza de vida se ha incrementado en casi 30 años durante las últimas décadas. No tomar en cuenta que se tendrá una vejez prolongada, siga a los peruanos en no preocuparse por su futuro. Hay que tener conciencia entonces de lo que será la vejez en cada persona para tomar medidas de previsión y evitar tener una vejez abandonada, sin recursos, sin sostenimiento económico para su sobrevivencia. Lamentable sería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!